La propuesta de realizar este seminario, que es un viejo sueño, por fortuna de hoy realizar, que nos permita pensar, problematizar, los temas de la investigación relacionados con las músicas regionales, músicas tradicionales y populares, y que nos pongan de frente a una realidad rica y diversa. Estamos felices de verdad porque nos encontramos con viejos amigos, muchos jóvenes que comienzan a interesarse de verdad por estas manifestaciones y porque con el tejido de la experiencia y el legado de los jóvenes estamos seguros de eventos como este aportarán a construir el país que soñamos, ese mundo posible al que no renunciamos. En ese sentido, tenemos la fortuna de tener una alianza con la Universidad Santo Tomás y en particular con toda la actividad de divulgación y bienestar se desarrolla y hacemos con eso posible que instituciones del Estado, instituciones de la Academia e instituciones culturales como la nuestra se junten para un proyecto de beneficio común. Por supuesto, colateralmente a nosotros y alimentando todo este proceso está el Ministerio de Cultura y en particular el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que de alguna manera es un motivador, un suscitador, un contagiador de todas unas expectativas de trabajo en la medida en que los niños y niñas de las escuelas del país están haciendo música y están reviviendo tantas cosas de la tradición musical de nuestro país. Desde lo que la Universidad viene hace ocho años, desde que Mañe le propone a la Universidad generar espacios para hablar de la música, para que los gestores en Colombia de la música puedan tener un espacio para hablar, para construir, para compartir experiencias, pues este es el momento que vemos importante donde podemos generar unas alianzas para que esto se aterrice y se convierta en procesos investigativos y podamos construir sobre ello. La Universidad dentro de su quehacer, un tema es bienestar, pero el otro es la investigación. Aquí confluyen dos elementos fundamentales que dan vida a la vida universitaria. La vida universitaria cuando tiene la oportunidad de problematizar, preguntar, recoger, hacer un estado del arte de donde está la música, permite realmente darle vida a la construcción de conocimiento. Y creo que este evento empieza a darnos también esa vida que Martes Musicales ha venido construyendo a través de los años. Y con todas las experiencias, todo lo que Mañe ha tratado en estos ocho años de recoger, filmar, escribir, pues hoy vemos que con la invitación que nos hacen de participar en este seminario, pues vamos a ser, nos sentimos aún más comprometidos como universidad para que esto siga construyendo, no ese final, ese fin. Felicitación a la Fundación Nueva Cultura por esta iniciativa que a todas luces resulta muy pertinente dentro de los procesos que la política cultural del Distrito viene adelantando. Desarrollamos una política cultural en varias dimensiones y creemos que la investigación es una de las que menos avance y menos acompañamiento ha tenido. Por esa razón, en el programa de acuerdos conceptados se ha priorizado a organizaciones que presenten proyectos encaminados a proponer, generar o sistematizar investigaciones para la ciudad de Bogotá, para lo que pasa con la música en Bogotá y de Bogotá hacia el país también. Este seminario que propone visibilizar, comprender, discutir procesos investigativos en torno a otras dimensiones como la formación, la divulgación y la creación, pues lo vemos a todas luces muy pertinente para este momento de la ciudad, para lo que pasa en la academia, para lo que todos los músicos venimos creyendo, comprender, porque pues eso nos va a impliquecer como esos imaginarios de comprensión de la música, de comprensión de la práctica y de fortalecimiento de nuestros procesos como la creación y la práctica. Creo que es un sentir muy claro, no solamente desde el punto de vista de nuestras búsquedas intelectuales, políticas, artísticas, sino desde la posibilidad de fortalecer nuestros vínculos, esos vínculos que tanta falta nos hacen en la cotidianidad cruda, pero también en la cotidianidad esperanzada, estamos todos trabajando. Por eso cualquier espacio, y más si es un espacio tan convergente de la diversidad, si es un espacio tan estimulante de ese trasegar individual y colectivo, institucional, personal, musical, me parece que tenemos que seguir comentando esta posibilidad de intercambio y de socialismo. Este es un espacio que se abrió aproximadamente en el año 2000, en el segundo semestre. Las actividades se hacían dirigidas a personal administrativo, docentes, pero en un principio vimos que eso no tenía acogida y luego se propuso hacer una convocatoria a la comunidad abierto, un espacio abierto que cumpla una función social. Y por fortuna nos ha ayudado todo esto de la tecnología, toda la divulgación. Hoy ya tenemos prácticamente ocho años de trabajo, que se hacen las actividades sin ánimo de lucro. Son actividades, por supuesto, relacionadas con el hacer musical en nuestro país. Va dirigido en especial a la población estudiantil, es decir, a la comunidad tomasina en general, pero también compartimos con la sociedad, con la ciudad, con el país. Y tiene que ver, como les digo, con arte, con cultura, con danza, pero sobre todo con música. Justamente se llaman los martes musicales. Se lleva a cabo los días martes entre 6 y 9 de la noche. Entonces, hemos realizado un promedio hasta ahora de unas 96 actividades. Todas esas, las pueden, las memorias audiovisuales, las pueden ver en nuestro portal musicalafloratino.com. Incluso están en YouTube, pueden ver las memorias audiovisuales. Este espacio, pues, les comento, responde a los objetivos culturales propuestos por el Departamento del Bienestar Universitario. Les voy a comentar brevemente. En primer lugar, promover la formación integral de la comunidad universitaria a través del desarrollo de procesos culturales y artísticos, porque pensamos, estamos comprometidos con construir un mejor país sociocultural. Sensibilizar su interacción con el entorno social. Para nadie es un secreto que alrededor de las universidades también estamos padeciendo algunos problemas de inseguridad y toda esta problemática que nos pasa con los jóvenes, en los bares y todo esto. Algunos jóvenes acuden a este espacio también como buscar otras alternativas. Es decir, oiga, aquí también promueven las músicas regionales que en otros lugares no tenemos oportunidades de establecer su compromiso con la identidad universitaria, local y nacional. Nosotros estamos comprometidos con construir un mejor país, bueno, sonoro, artístico, cultural, etc. ¿Cuál es el objetivo de los marcos musicales? Fomentar y propiciar el estudio, comprensión y goce, claro, acá gozamos, acá hay lúdica también, de las prácticas sonoras tradicionales y populares. Entiéndase eso como las músicas de tradición oral, lo que llaman también en algunos lugares músicas folclóricas, étnicas, en fin. Y las músicas un poco del contexto urbano, populares, con énfasis en las músicas regionales en Colombia. No somos ajenos al acontecer internacional. Hemos hecho acá actividades relacionadas con la música cubana, que es un poco afín a la música del Caribe colombiano. Hemos trabajado asuntos de bolero, de lo que llaman comúnmente todo el complejo de la salsa, la música afroca. Las actividades que hacemos acá tienen necesariamente un componente pedagógico, porque todos estos eventos son de tipo académico y cultural, así sea un concierto didáctico, creemos que la música es objeto de estudio, desde una mirada académica y también empírica, es decir, la realidad nacional. A eso le costa mucho. Aquí han venido artistas que traen una propuesta y no son académicos, han sido empíricos. Venga, proponga, comparta, socialice.